Fóndor pasa, melodía que hace homenaje a la verdadera libertad del hombre, mientras podamos respirar cada día, existe el milagro de un nuevo amanecer, entonces algo pasa, debemos agradecer, porque es lo que más agrada al ser, ver cada amanecer, porque es el maná de tu ser, que nuevamente se conecta con la luz, y cuando eso sucede en tu alma, algo pasa. Fóndor pasa, ansío como el mundo libertad, y volar, surfando el cielo, el cielo azul. Fóndor pasa, ansío como el cast leurpe, sufro, garder el tiempo, supertanto elanquil de una entregarot, y sentir el tiempo, amar, y tener el mundo entregar y estar ahora. No, 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 no. ¡Gracias por la esperanza de un nuevo amanecer! ¡Todos los problemas pasan en un día! ¡Todo mi vida pasa! ¡Esos fuerzas arriba! ¡No, no, no, no! Al mundo te da En libertad Vivir un mundo en el que va Sin un presión Y sin dolor Arriba para la paz Pero levantar La libertad Arriba Arriba para la paz Arriba para la paz Muchísimas gracias Arriba para la paz Que me encantó Yo me voy pero al escuro Y a la tabla yo volveré ¿A la tabla yo volveré? 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 Gracias por ver el video.